Había harto canto aquí con los cantores a lo divino, el cual su instrumento favorito era el guitarrón sileno. El guitarrón sileno tiene 25 cuerdas. Gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo, los negro al blanco, en el alto cielo su fondo estrellado y las multitudes al hombre que yo amo. Se puede referir a su primer amor, Luis Cereceda, la cual era un maquinista de trenes con la cual ella tuvo dos hijos. Esta es una fotocopia que está registrada tan solo 7 años atrás, el 2016 y el 2017, firme y timbre del oficial de registro civil de nuestra ciudad. ¿Por qué el 2017? Porque si la Violeta nació en 1917, el 2017 fue el año que se cumplieron los 100 años del nacimiento de Violeta. Y como información de ustedes les puedo decir lo siguiente. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el título de Los viajes a Europa. Nosotros sabemos que allá en el año 1955, Violeta, un año antes, el 54, había sido electa aquí en nuestro país como la mejor folclorista del año. Y ese año 55, el país de Polonia la invitó a participar en el primer festival internacional de la juventud. La Violeta partió para allá. Allá se encontró con la sorpresa de que había más o menos como 80 representantes de distintas partes del mundo que fueron a participar a ese festival de la juventud. Imagínate usted la importancia que tiene Violeta ser la única mujer latinoamericana. Un orgullo, tremendo. Bueno, así también tenemos el hecho de que la Violeta, a partir del año 1960, va a tener un hecho muy particular en su vida. Me explico. En el año 1960, Violeta estando en Chile, va a ocurrir lo siguiente. Ese año 1960 llegó aquí a nuestro país un joven del país de Suiza, país que está al centro de Europa. Ese joven era Gilbert Favre, que habría sido el amor mayor que tuvo la Violeta. Ahora bien, este hombre, Gilbert Favre, había llegado aquí a nuestro país formando parte de una expedición de arqueología, que había llegado a nuestro territorio nacional a investigar la civilización del pueblo atacameño, en el norte de nuestra patria. Y a mitad de ese año 1960, se le ocurre venirse a Santiago. Y acá, al estar en Santiago, se conoce por casualidad y se encuentra con Ángel Parra, hermano de la Isabel Parra, hijo de la Violeta. Por esas cosas del destino, entonces, se conoce y el ángel lo invita a Gilbert a que se vaya a la carpa donde estaba la Violeta, la mamá del ángel. La Violeta apenas lo vio, rubiosito, ojitos azules, europeo, le gustó y rápidamente, porque no hay que negarlo ni mucho menos, todas las informaciones apuntan que la Violeta era bastante enamoradiza. Entonces, apenas lo vio a este joven, se enamoró, se aprendió de él. Y la historia nos dice que, a fines de año, Gilbert le dice a la Violeta, oye, vámonos a Europa, yo te enseño por allá, para que pueda surgir más como artista. Se van, se atraviesan aquí, se van aquí a Argentina, ahí pescan un barjito y se van por el Atlántico hasta llegar a Europa. Y es así como una vez cuando llegan ya a Europa, entonces, está el año 61, 62, 63, y el año 64, a la Violeta se le abren las puertas del museo más importante del mundo, el Louvre de París, en Francia. La gerencia del museo le dice, señora Violeta, si usted quiere, disponga de esta sala, grandecita aquí por lo demás, para que exponga sus pinturas, sus óleos, sus acuarelas, para que sean exhibidas acá en el Louvre. Así la Violeta, entonces, llega a convertirse en la primera mujer latinoamericana, y si mal no recuerdo, es la única mujer hasta el día de hoy, que ha tenido ese orgullo y ese privilegio de que sus obras artísticas sean exhibidas, reitero, en el museo más importante del mundo, el Louvre de París. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de la obra pictórica de la Violeta, yo normalmente aquí, la gente que nos visita, puse el ejemplo hace poquito rato atrás, cuando les dije que aquí nosotros juntamos en esta misma sala, 40 personas hablándoles, sentaditas, yo aquí en esta parte detengo mi bla bla, detengo, y le digo a la gente, a ver, vamos a hacer una cosa, ustedes desde que llegaron aquí, me han escuchado el hecho de que yo diga que la Violeta, el artista más grande, le tenía mucha patria, el hecho de recalcar que es Santa Arlina, todos lo hemos hecho como hasta el momento lo hemos venido a explicar, pero yo quisiera ahora que ustedes me contaran a mí, ustedes que son chilenos, que me contaran quién diablo fue la Violeta, entonces la gente que está sentadita escuchándome aquí, estos turistas que llegan en caravanas, delegaciones, entonces yo le digo ya, yo me voy a callar aquí en este momento, escucho, quiero que ustedes me digan a mí, hagan cuenta que yo soy un extranjero, que acabo de entrar a esta sala, y que llegué por curiosidad, porque escuché el nombre de Violeta Marra, pero que el diablo fue la Violeta Marra. Eso mismo viene buscando yo. Entonces, claro, entonces yo les digo, yo me callo y los quiero escuchar a ustedes, así que tienen la palabra. Por ahí salta un caballero medio temeroso, don Humberto me dice, sí señor, lo digo, dígame, mire, la Violeta tocaba la guitarra, ah, mire, que cosa más linda, perfecto, tocaba la guitarra, salta una señora, la Violeta profesor cantaba folclor, ah, mire, ya dos cositas, entonces ya sabemos que la Violeta era una señora, una señorita, que tocaba la guitarra y cantaba folclor. Pregunto lo mismo por tercera vez, ¿y qué más? Y ya cuando vuelvo a preguntar por tercera o cuarta vez, ¿qué más? Los mismos que están aquí sentaditos, se empiezan a mirar unos con ocho extraños, y eso es lo que yo me ocupo en ese momento, que ellos mismos reconozcan que saben repoco la Violeta, que lo único que saben la mayoría de los chilenos, la mayoría de los chilenos, lo único que hablan de la Violeta, es que tocaba la guitarra cantada folclor. ¿Y cómo nosotros podemos asegurar y ratificar el hecho de decir que es la artista más grande que ha tenido nuestra patria? Entonces yo les digo a ellos, antes que ustedes se vayan de esta sala, como veo que la mayoría andan con celulares, se van a acercar aquí, y van a sacar fotitos de toda esta zona, para que se lleven un recuerdo, y que les pueda servir en el futuro, para que cuando se preocupen de decir que el diablo fue la Violeta, vayan a recordar estas cositas aquí. Entonces, ahora bien, vámonos, vámonos, le digo yo, a lo práctico, a lo práctico. A ver, levanten todos sus fracitos, todos sus fracitos. Veo que todos tienen 10 dedos. Sí, todos tenemos 10 dedos. Muy bien, pues. ¿Qué les parece entonces para información de ustedes, para que no solamente me digan que tocaba la guitarra y cantaba folclor, mencionemos otras cosas que hizo la Violeta? ¿Estamos listos? Listo. Vamos, partamos entonces. Artista de radio, artista de televisión, cantautora, compositora, recopinadora, tejió las famosas arpilleras, trabajó el papel maché, hizo esculturas en alambre, en fierro, ceramista, alfarera, las pinturas al óleo, acuarelas, ya llevamos 13. Entonces, ahí nosotros nos vamos dando cuenta que la Violeta no es solamente tocar la guitarra. Y todas las cosas que impulsó. Claro. Entonces, cuando uno le nombra todas estas cositas y se las grafica aquí, aquí, entonces, al final la gente tiene que decir, caramba, entonces, ¿es cierto lo que el profe nos está diciendo? Con razón, podemos decir con mucho orgullo que es la artista más grande que ha tenido en nuestra parte. Yo personalmente creo que es la artista más completa y friculco que vaya a nacer en nuestro país una persona que la logre superar. Con toda esta enormidad de atributos para las características artísticas de ella. Y qué mejor decir, pues, mi querido amigo, que si es San Caldina, inmensamente más orgulloso todavía nos sentimos aquí nosotros. San Juan, se lo nota mientras relatas toda su historia de Violeta Parra y decir que el de acá de San Carlos se lo nota emocionado. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, el respaldo de los documentos. Eso te da credibilidad. Claro. Entonces, ante cualquier problema, ante cualquier... Está bueno. Ahora bien, vamos terminando rápidamente. Aquí tenemos una lista de 121 a 122 canciones de las más conocidas de la Violeta. Con algunas ilustraciones ilustraciones de las carátulas de los discos. ¿Cuál es el más popular de todos estos? No, es que ahí... Son todos, pero ¿cuál es el de acá comas? Sí, bueno, ahí tenemos la canción tradicional. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Universalmente. Volver a los 17. Fantástico. Todo eso, claro. Hay una etapa en la vida de la Violeta que ustedes vieron ahí en el cortometrágico, yo les digo. La peña de los parras. Lamentablemente, esta famosa peña era una carpita que se le llenaba de agua, el viento, el barro, todo le entraba. Las puertas de Gangoyos prácticamente ahí, en las afueras de Santiago. Se goteaba toda su carpita y sin embargo, con esa pobreza que estaba ella viviendo y todo, la Violeta no fue mezquina para que lo entendamos más claramente. La Violeta les dio la oportunidad a jóvenes que venían emergiendo en el folclor para decirles no tengan miedo, suban aquí al escenario. Es totalmente gratuito y canten ustedes, dejen a conocer ya y en esta etapa entonces cuando ella por ejemplo le dice a Rolando Alarcón sube, canta aquí que te conozca la gente. Lo mismo aparece con el Patricio Manz con su canción Arriba en la Cordillera, ¿te acuerdas? Aparece también este hombre de aquí de nuestra zona, Víctor Jara. Lamentablemente traemos la historia. Bueno, aquí también en esta etapa de la vida de la Violeta con la Peña aparece el conjunto Cuncumén del folclor chileno. Aparece nada menos que el conjunto Quilapayul tan famoso hoy día como son los jaibas Intigimani conjunto con Cuncumén. Esta gente como digo tuvo la suerte de la Villa de actuar en esta Peña que era muy humilde la carpita de la Violeta pero así también empezaron a hacerse famosos. Como le fue mal en esta etapa se fue a la comuna de la Reina en Santiago y allá abre una carpita mejor. Aquí hay un afiche de cuando iba el día en que iba a abrir su carpa en la comuna de la Reina. Acá en la calle Carmen 340 aquí tú puedes ver aquí imágenes de las cosas que le tocaba hacer a ella quizás preparando yo una rica cazuela ahí con diferentes instrumentos ahí está su hija Carmen Luisa está la Violeta y aquí preparando una sopa y pillita un pancito amasado una empanada porque tenía que hacer esas cosas para poder subsistir ganarse la vida para alimentarse ahora esto cuando hablamos en la carpa de la Reina ya estamos en el año 65 el 65 cuando llegaron de vuelta a Chile el 66 es cuando está funcionando con su carpa ahí en la Reina y ya ese año 66 Gilbert Fabré estaba cansado de soportar el genio el carácter de la Violeta y desgraciadamente para ella decide mandarse a cambiar fuera del país se va a Bolivia y la Violeta queda pero tremendamente adolorida incluso cuando muere su hijita menor Rosita Clara la niñita que yo le dije que tenía menos de dos años que ella estaba en Europa cuando la viste a lo mejor ella como mujer como mamá nunca se perdonó a sí misma que su hijita se viste en Chile y ella no estaba a su lado entonces a lo mejor se fue con esa culpa una cosa así pero lo que más se acostumbra a decir es que ella se habría matado por amor a pesar de que después se supo y dejó una carta donde decía que ella no se mataba por amor sino que solamente lo hacía por la indignación que tenía con la gente mediocre en nuestro país que miraba las cosas desde otro punto de vista totalmente distinto a ella o sea es que abrieron la carta y la hicieron eso es lo que se comenta no es seguro de ahí se sacan las traducciones de la carta las interpretaciones de la carta que habría dejado ahora justamente el día el día de la muerte cuando se escribe es el domingo 5 5 de febrero y yo me recuerdo personalmente que me hice una curiosidad dos años atrás y empecé a recordar de quien que habrá hecho la violeta en estos últimos días me fui a internet y encontré informaciones como la siguiente que el día sábado el sábado 4 de febrero la violeta ese día fue a visitar a su hermano mayor al licanor el antipoeta y el licanor le pidió que por favor le cantara unas canciones que la violeta en cierta manera lo hizo medio arregañadiente y una de esas canciones apuntaba a una de las canciones que también la violeta la habría estado cantando en ciertos momentos de su vida nada más y sin embargo al día siguiente el día domingo ella está en la carpa y según cuentan los familiares que estaban ahí la violeta estuvo toda la mañana prácticamente escuchando un disco la canción río manzanares déjame partir es una canción de un origen venezolano donde se habla también de la muerte de la tragedia de una mamá y a lo mejor ella lo estaba haciendo la muerte de su mamá también pudo haber sido entonces y también hay otras informaciones que por ahí se sacan informaciones donde se nos dice que en esta carpita de la reina la violeta vio con tristeza en cierta manera por decirlo que sus hijos el ángel y la isabel a poca distancia de esta carpa la reina habían abierto otra pequeña carpa ellos haciéndole prácticamente las competencias entonces imagínate si eso fue realmente fidedigno cómo no se iba a sentir ya tan amargada entonces ya fue una mezcla de tantas cosas que lamentablemente como digo la indujeron a que se suicidaron y como tenemos que lamentablemente en todas las historias llegar a un final el final te lo puedo decir yo de la siguiente forma cuando Pablo Neruda nuestro premio nobel de literatura año 1971 el chileno Pablo Neruda cuando se enteró de la muerte de la violeta su gran amiga y camarada porque los dos pertenecieron al partido comunista de Chile Neruda la invitaba frecuentemente a sus casas de Isla Negra la Sebastiana de Valparaíso la Chascona de Santiago la invitaba a la violeta para que ella fuera a alegrarle la convivencia que tenía con sus amigos con sus camaradas y cuando Neruda se enteró de la muerte de la violeta escribió los siguientes versos de cantar a lo humano y a lo divino voluntariosa hiciste tu silencio sin otra enfermedad que la tristeza mire que cosa más profunda de cantar a lo humano y a lo divino voluntariosa hiciste tu silencio sin otra enfermedad que la tristeza mi querido amigo un placer haberle ayudado y servido para mí es un placer también y es un honor de que podamos estar acá y que me estés contando toda la historia la verdad que para mí toda esta información que me dio la verdad que es oro puro oro puro tanto para mí como para el público que me ve que muchas veces viene gente a hacer un recorrido y hace un recorrido por fuera pero no se mete en una historia profunda entonces esa es la idea de mis videos y te doy las gracias por tomarte el tiempo de compartir conmigo como bien lo decías estás acostumbrado a estar con gente mayor no con gente tan joven así que también te doy las gracias por tomarte tu tiempo y darme toda esta charla esta historia que te llena de orgullo así que te felicito también por el trabajo que haces por la dedicación que le echas se nota que le pones mucha pasión a todo esto así que estoy muy contento y la verdad estoy muy emocionado de haber escuchado todo este relat bueno ya me emocioné también así que te agradezco gracias por todo y bueno nada muy linda la historia la verdad que me llegué con eso de que quería saber quién era Violeta Parra porque muchas veces escuchamos Violeta Parra Violeta Parra y la nombran acá y allá y quién es Violeta Parra entonces para mí hoy es un sueño cumplido tanto fui a conocer a Pablo Neruda ahora vine acá y voy a fui a Yerbas Buenas y voy conociendo lugares históricos de Chile que tienen mucha relevancia entonces para mí la verdad es un placer siendo uruguayo y siempre lo digo yo conozco más de Chile que de mi propio país y no me molesta decirlo igual ¿de qué país eres Uruguay? Uruguay y no me molesta decirlo porque a mí me gusta Chile los chilenos me han aceptado súper bien entonces yo creo que esta es una forma también de retribuir el cariño que ellos me dan y siento que a ellos también les está gustando el contenido que yo estoy haciendo entonces también me emocionan por ese lado me voy contento de Chile todavía faltan unos días me voy contento pero había aprendido un montonazo así que bueno mira déjame decirte lo siguiente cuando ahí ahí tenemos unos totes de afuera donde se narra es una exposición itinerante que tenemos ahí de toda la vida de la violeta también quiero recordarte que cuando hablamos de los grandes amores de la violeta hablemos de cuatro grandes amores los dos maridos que tuvo que usted lo nombraba yo delante Luis Cereceda Luis Arce y el tercero es Gilberto Abreu y el cuarto que sería considerado como ya el último amor de ellos verdaderamente fue el uruguayo Alberto Zapicán había un uruguayo también claro Alberto Zapicán estaba el día en que se suicidó en la carta estuvo viviendo con ella ya los últimos días con ella y escuchó por ahí que la violeta ese día amaneció de malas también el día domingo según dice la leyenda de la historia es que lo habría retado incluso algunos gravatos que se yo pero tuvo que soportarlo hasta cuando escucharon nada más o en la tarde se hicieron nada más ahí esos son los cuatro grandes amores de la violeta eso hay que tenerlo en cuenta por eso cuando tú me decías uruguayo ay yo asocié es importante como tú te lo llevas esa información hacia afuera claro siempre hay un uruguayo metido en todos lados claro no